Ahí vamos, tumbando brechas del real Que chingados tiene que me vaya bien Desfruto la vida en mi carro ando al cien Polarizado lo cargo, flajoso no se mira el rostro pero andamos bien Vamos tumbando las brechas con pura gente derecha No les dejamos sospecha, mucha envidia nos acecha Aquí estamos listos para el que se tope, me ven patrullando quemando un toque Todos alineados mejor no provoque, saca al baiza para que me aloque A mi me gusta patrullarla, yo soy tranquilo pero voy sin miedo a nada Sobra mucha gente que la envidia se la traga, sigo en la movida por buena o por mala Llegado en el jale, no les pido a nadie, no presumo nada pero tengo pa' callarle Sigo en todos lados puros con pintas reales El perro malo tirando cuadro en las ojo para tu humilde, bueno pa'l billete Me lo he ganado con el sudor de mi frente Sobresalimos navegando entre corriente Con la chinga la buena vida se siente En este país hay que ganar dinero primero Cuando tienes dinero, tienes el poder Chicagos tiene que me vaya bien, disfruto la vida en mi carro ando al cien Polarizado lo cargo, flajoso no se mire el rostro pero andamos bien Vamos tumbando las brechas, con pura gente derecha No les dejamos sospecha Mucha envidia nos hace Tengo lo mío pero me costó ganarlo No a cualquiera se le da la mano Me ve el morro pero ya estoy bien calado Junto al perro al chilazo me le he rifado Para patrullar, puras del real Fumando un pinche toque en un alborote en el panal De la buena y demás para fumar Saca el carro para patrullar Hasta la fecha tengo amistades sinceras Doy la vida yo nunca bajo bandera Abajo no me quedo ni descanso la cartera Listo pa' los pelotazos, no me da miedo la guerra Montado, bien acompañado Ando acelerado, pero con cuidado De todo lo que hago me mantengo bien callado Pues la vida nunca para y esa está por todos lados Que chingados tiene que me vaya bien Disfruto la vida en mi carro ando al cien Polarizado lo cargo, flajoso no se mire el rostro pero andamos bien Vamos tumbando las brechas Con pura gente derecha No les dejamos sospecha Mucha envidia nos acecha La luna parte del ron para toda su rata que siempre está al millón Pa'l poncho, el cheque, pa'l cristian, rafa, pa'l jovanni, pa'l tijerita, pa'l fecho, pa'l chalopa, pa'l meca, pa'l donetwi, pa'l poncho, pa'l pollo, respeto y para el diemón, que sigue bien Pa'l mejía, pa'l pacha, pa'l pacha, pa'l pacha y el freddy Salud para toda la raza que lo conoce Para sus carnales el chuy, pa'l chava y el galino Para el viejocillo, que al poco tiempo se ha ganado la confianza Esa que rica music Ahí vamos